Pienso mucho del pasado, me preocupa lo futuro Trato de vivir presente aunque no puedo, te lo juro El invierno amenazando a mi corazón desnudo Y el infierno del verano lanza tardos sin escudos Crudo el sentimiento de mi psicofonía Aferrarte a tus sueños, esa es mi filosofía Estudio mis errores como la antropología Menos crisis de ansiedad, normalizar psicología En esta noche triste quiero brindarles aplausos A toda esa gente que ya está independizado Que tiene los nuevos de forjar sus propios pasos A pesar de lo difícil ya se han revolucionado Destrozado de evidencias por mi maldito carácter Uniendo los pedazos solito me pongo en jaque Arrindo en mi pesada, extrañándote los partes Que fácil es vivir cuando difícil amarte Parte de estos textos en contexto son borrachos Otros tantos son pretextos y en el saxo sueno gacho Me pega la resaca de ese sexo bajo el cuarto sobrio Cuando amerita mi descenso está llegando Mi descenso está llegando Llegado hasta este punto que me importa lo que digan Yo disfruto del minuto como el último de vida Porque el mundo es diminuto para mis expectativas Donde me visto del luto por morir entre las líneas Solo por el gusto de causar tantas molestias Me pierdo mientras busco preguntas y respuestas El porqué es lo de menos y escribo mis condolencias Con un mensaje al cielo gracias por tanta paciencia Y en esencia estoy pensando como será mi mañana Cuando no me queden versos que le contaré mis traumas Camino sobre el tiempo en el camino que me diste Y por si algún día me arrepiento dejaré manchas de dieta No me insistas corazón soy yo Por cuenta propia un vistazo a mi interior Para que entiendas mis notas Notas que la vida se va sin decirte nada Yo noto sus mentiras y me pierdo en su mirada Pero vaya, estoy hecho pedazos Por decirte no te vayas mientras no me haces mi caso Ya son más de mil versos, se nota mis memorias Contando los sucesos que me ahogan y me agobian Esta es otra historia pero el mismo cuenta cuentos Escribiendo con la euforia de que pienses que no es cierto Es una paranoia al menos eso es recuerdo La vida me daba fobia y no se cura con el tiempo Tiempo de sobra es lo que no tengo Trabajo ocho horas pero no me alcanza el sueldo Y a pesar de que estudio parece que nunca aprendo Porque prefiero el estudio para grabarme esto Y a pesar de que estudio parece que nunca aprendo Porque prefiero el estudio para grabarme esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!